Año del 97 Este corrido se llama el ahijado conocido De un rancho de Sinaloa, de ahí se vino el ahijado Trabaja aquí en California y conoce los estados A la migra se la burla en la mañana temprano Él nunca le temía nada y eso ya está comprobado Él se pasea donde quiera y siempre lo han respetado Anda en su burba ante el año y a nadie se le ha arrancado Esto que yo les platico que les sirva de experiencia Ser Sinaloense con pitas es de ser muy atrevido Solo los hombres muy hombres tienen que ser decididos Él no presume de nada ni tampoco es mal amigo Él le saluda a la gente y siempre es muy precavido Él no porta su pistola porque no tiene enemigos Ya me despido señores y de todos mis amigos Aquí les dejo un saludo del ahijado conocido Si quieren saber de mí En Sinaloa he nacido